Y bueno, hoy quiero platicarte el caso de, ya llegaron las críticas, o se han agudizado, mejor dicho, las críticas a Gerardo Sánchez García, que ya ayer adelantábamos, culpó, bueno, para él hubo múltiples factores que influyeron para que el PRI cayera a la tercera fuerza política, todo menos la ruptura al interior, cómo manejó el partido, cómo se manejaron las candidaturas, la propia campaña que hizo él al gobierno del Estado. Y pues hoy tenemos la reacción del diputado Jorge Láctez Nieto, que yo creo que es uno de los pocos que se ha mantenido con una línea un poco más crítica a lo que se vive en el PRIismo de Guanajuato. Y él lo que comentaba es que Gerardo Sánchez es el creador o el responsable de su propia derrota. Durante seis años estuvo trabajando la candidatura al gobierno del Estado, apoderándose del partido político, apoderándose de las posiciones en la dirigencia, pero también apoderándose del reparto de candidaturas para los amigos en este proceso 2018, sin tomar en cuenta a los perfiles y las personas que han trabajado durante años en el PRI. Además, bueno, también señala que para él, desde su punto de vista, la derrota de Gerardo Sánchez ha resultado humillante, porque las cifras son incluso inferiores a las que obtuvo Miguel Ángel Chico, ahora que comulga con Morena, pero en ese momento, cuando Miguel Ángel Chico compite por la candidatura, bueno, había otros factores, por ejemplo, al interior del PRI, la renuncia de Guintilo Vega, la candidatura, y pues ahora Gerardo Sánchez obtiene menos votos incluso que Miguel Ángel Chico. ¿En cuánto va el PREP, Carmen? Ya cerró, ya cerró el PREP, Arnoldo, se mantuvo en los 12.8% más o menos, híjole, ahorita no tengo los datos a la mano, pero no varió mucho, ¿eh?, de a cómo hablábamos el día de ayer. No llegó a 300 mil votos, digamos. No, no, no llegó a 300 mil, si mal no recuerdo, fueron como 260, 260 mil votos más o menos. Sí, son 200 mil o menos de los que obtuvo Chico en 2006, hace 12 años. Es una debacle, como alguien dijo, el PRI entra a la chiquillada. Efectivamente, así es, Arnoldo. Tenemos un inserto de Jorge de la Cruz, pude contactarlo vía telefónica, porque los diputados se supone que deben de estar trabajando, pero pues no hay nadie en el Congreso. A ver cómo se escucha, esperamos que no se escuche tan mal este audio de la entrevista telefónica. Correcto, es diputado Porcelá, ¿y él ganó su elección en 2015? Él ganó, fue uno de los tres distritos, uno de los tres distritos que ganó el PRI, y pues ahora en este 2018 el PRI no se lleva a ningún distrito. Adelante. Creo que hoy Gerardo Sánchez es víctima, pero de él mismo. Creo que quien construyó a lo largo de seis años su derrota, su terrible, y la verdad es que pudiera catalogarla de humillante derrota, es él, porque más allá de todos los factores nacionales, más allá de la operación que ya conocemos y que ya sabemos que hace siempre el pan gobierno, más allá de todos esos factores, hoy la manera en que pierde el PRI la candidatura a la gobernatura, es de una manera humillante, porque hay formas inclusive para perder, se puede perder de manera muy digna, como lo hicieron muchos otros candidatos, que estuvieron en la calle, que escucharon a la gente, que le dieron propuestas, que dieron ideas, que superaron sin lugar a dudas como candidatos, a muchos otros candidatos que ganaron. Sin embargo, sí, habrá factores nacionales y estatales que no les favorecieron en las votaciones. Bueno, pues creo que es justa la apreciación del diputado Jorge de la Cruz, porque lo principal que se le señala a Gerardo Sánchez, más allá de todo, es que no hizo campaña. O sea, hubiera podido perder igual dando una batalla, pero no la dio, ¿no? Y no se hace responsable de eso, Carmen. Bueno, se cortó la llamada con Carmen. Vamos a recuperarla, ¿no?, porque había otras cosas que comentar. Estoy viendo el PREP Guanajuato 2018, cerró con 93% de las actas, ya no avanzó más allá, es el último corte, a las 8 de la noche del día de ayer, y quedó las votaciones en números absolutos. Déjeme decir, porque está en porcentaje nada más. Bueno, Carmen. ¿Sí? Ya te recuperamos que te habíamos perdido. Te decía que tienes razón, da en su punto Jorge de la Cruz, o sea, el principal señalamiento es que Gerardo Sánchez manejó el partido desde hace mucho tiempo, quizás no seis años, pero cuatro años por lo menos, o cinco años sí, y nadie inventó a lo que se iba a enfrentar. O sea, estaba muy claro la operación política del PAN, ya le había ocurrido en 2015, y no obstante eso, algunos diputados ganaron sus distritos, y el crecimiento de Morena ya se veía, ya estaba ahí, ya lo decían todas las encuestas. Efectivamente. Además, bueno, lo que señala Jorge de la Cruz es que el mismo Gerardo Sánchez hizo todo para tener la candidatura, incluso amenazas al Comité Ejecutivo Nacional, y finalmente, bueno, pues que ahora no puede venir a decir que fueron otros factores los que influyeron para que el PRI cayera. Él considera y espera que sea este el fondo del PRI, dice, algo así comentó, esperemos que estemos tocando fondo y que todavía no haya una pérdida mayor, pero sí llamó a que se sume al partido a un ejercicio de reflexión, de autocrítica, y que sea a partir de la próxima semana. Él decía, todavía esta semana vamos a dejar que cada candidato haga su propia reflexión, porque en municipios como Villagrán, cayeron a la última posición. El PRI fue la última opción porque la candidatura fue entregada a un amigo de Gerardo Sánchez García. Él decía, vamos a esperar esta semana y la próxima… Salvatierra, Carmen, Salvatierra, que es su municipio, quedó en tercer lugar el PRI. Exactamente, así es. Guanajuato Capital, la joya de la corona para el PRIismo, ¿no? También se va al tercer lugar. Exactamente. Irapuato, que había dado batallas muy fuertes por ganar en las dos pasadas elecciones. En las tres últimas fue muy competitivo, en un estuvo a punto de… Así, Zetina, por poco le gana Félix, no recuerdo ahorita su nombre, Félix Servín. Servín. Pero hoy se derrumba en tercer lugar, Yulma Rocha, no sé ser una buena candidata. Estoy viendo las cifras con las que cierra el PREP, cierra con 93%. Me llama la atención que el PAN por sí solo, sin la alianza, sin PRD y sin Movimiento Ciudadano, se queden 930 mil votos. Y si es una cifra inferior a la obtenida por Márquez y por Oliva, la alianza le da el millón de votos, un poco más. Pero PAN solo 930 mil también. También, y también tomar en cuenta, Arnoldo, la participación. Cerramos con un 52.5% de participación ciudadana cuando los procesos concurrentes está por alcanzarse el 60%. Incluso las expectativas eran 60% de participación. Yo creo que esto también tiene mucho que ver en el bajo número de votos que obtuvieron todos los candidatos. 266 mil votos para Gerardo Sánchez. Se queda 200 mil votos abajo de Miguel Ángel Chico en el 2006, esta candidatura. Sí, terrible. Así es, sí, sí. Bueno, ¿qué más se ve en lo que son las cifras hasta este momento, Carmen? Hasta este momento, en las cifras del PREP, Arnoldo, bueno, vamos, estamos preparando una información que desde ayer ya la veníamos manejando, pero con la carga que tu compañera se ha venido con todo esto. Las mujeres, Arnoldo, para mí la lectura que me da la reforma constitucional que aprobaron en el Congreso del Estado, pues no resulta del todo efectiva para la paridad horizontal y vertical, porque si bien fue el 50% de las candidaturas para las mujeres, para las presidencias municipales, no se ha logrado el objetivo de llevar a las mujeres a los cargos de toma de decisiones. Con los resultados del PREP estamos hablando de 13 mujeres que estarían gobernando municipios. Entonces, cuando tenemos 46 municipios, sería lo lógico que, bueno, 50% de candidaturas mujeres, 50% hombres, pues al menos 23 municipios gobernados por mujeres, pero no, vamos con 13 hasta el momento como va el PREP, pero esto también no podemos como adjudicárselo totalmente a que la ciudadanía o los ciudadanos no quieren votar por mujeres, sino también el tipo, el perfil de las mujeres que se están postulando. Ya mi compañera Carmen Martínez, cuando se hacía este reparto de candidaturas, hizo un análisis muy puntual de las esposas, las hermanas, familiares de los dirigentes o líderes políticos que fueron impuestas en las candidaturas, y no precisamente por contar con el mejor perfil, sino por el parentesco. Entonces, vemos que el resultado al final, la reforma constitucional tal vez no logra el objetivo final, que es llevar a las mujeres a los cargos públicos. Tengo presente ahorita el caso de Manuel Doblado, ciudad Manuel Doblado, donde el alcalde panista propone a su esposa para que sea candidata y pierde frente al PRI. Tengo el caso del PRIista de San Diego de la Unión, que también propuso a su hermana y es derrotada. Y si mal no recuerdo, en Romita también ocurrió eso con el pan. Exactamente, Romita también era la esposa. Ahí el rechazo no es tanto a la mujer candidata, sino que es una maniobra política del alcalde en turno, mal utilizando o deformando la intención de la ley, ¿no? Efectivamente, pero bueno, todos los detalles, más adelante ya estaremos publicando esta información ya de manera muy puntual. Y también comentar, Ternaldo, que estoy saliendo de un evento con el gobernador, Miguel Márquez Márquez, y me parece interesante mencionar esto. Recordarás la ya polémica reforma al Código Civil que aprobaron solamente los diputados del PAN, que fue impulsada por Ismael Sánchez, el diputado suplente de Héctor Jaime Ramírez Barba, que por cierto, a partir de ayer se supondría que ya tendría que estar otra vez en funciones Héctor Jaime Ramírez Barba y el resto de los diputados que habían solicitado licencia para irse a campaña. Bueno, pues esta reforma al Código Civil que plantea la obligación de los padres de familia de mantener a sus hijos hasta los 24 años, siempre y cuando estén estudiando. Ayer ya el gobernador en la entrevista, en la apertura de la presa, decía que se iba a analizar la posibilidad de veto, que fue una de las exigencias que también hizo el sector empresarial de León, con esta reforma que habían aprobado apenas el jueves los diputados locales. Hoy estuve en un evento reconociendo alumnos de excelencia del CECITE y en el discurso el gobernador les preguntaba a los jóvenes qué opinaban de esta reforma al Código Civil que obliga a los padres de familia a mantener a sus hijos hasta los 24 años si están estudiando. Y él mismo dijo, yo soy de la idea de la cultura del esfuerzo. Posteriormente en entrevista se le cuestionó, bueno, pues, ¿qué falta para que tome la decisión el Ejecutivo de vetar esta reforma aprobada solamente por la fracción panista? Y la respuesta del gobernador fue que va a correr las cortesías políticas con los diputados porque él está convencido de que se debe vetar esta reforma al Código Civil. ¿Tengo un incerto? ¿Lo escuchamos? Sí, por favor, Carmen, adelante. Esas son las partes técnicas y correr, obviamente, es que yo soy muy respetuoso, sí, de sentarme y platicar con, obviamente, con el Congreso para no verme respetuoso, ¿no? Tengo la facultad de veto con el derecho al mí, ¿no? Pero, obviamente, tengo que correr las cortesías para hablar con ellos, ¿no? Y, sobre todo, pues, también escucharlos a ellos, ¿no? A sus argumentos. Pero yo, lo que llevo ahorita de estudiar, analizado, a mí no me convence, la verdad. Aquí hay varios matices, Carmen, que creo que sí, como un día después, profundizar. Hay casos muy importantes de familias separadas, de familias divorciadas, donde alguno de los cónyuges, sobre todo el que tiene la posibilidad de sostén económico, no se hace responsable de sus hijos. Pero creo que el diputado bueno, y es el caso del diputado, ¿no? Es el caso del diputado, la situación que lo motiva a él para hacer esto. Pero no lo explicó suficientemente, quedó como una cuestión general. Aparte, creo que no hay ninguna clase de estudios al respecto de análisis, lo planteó. Se suscitó mucho el debate en torno a que estaba legislando sobre una situación particular. Me temo que con el veto va a pasar lo mismo, que nadie va a revisar qué aspectos podrían ser positivos y cuáles negativos de la reforma y todo se convirtió en un sainete político. Y creo que aquí mucho compete al diputado que llega de suplente, quiere un poco trascender, mete su reforma, lo apoya una cámara conformada también por suplentes y echan a perderlo, que en algún momento podría ser una situación interesante de avance social. si es suficientemente analizada, explicada y se matiza a qué se quiere referir esta ley. Exacto, Arnoldo, pero mire, por ejemplo, lo que en una mesa de trabajo se expuso por parte del Poder Judicial cuando se realizó esta reforma era que no había que poner la edad. O sea, ¿por qué fijar una edad? Cuando los jueces, a través de jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacen uso, los jueces, cuando llegan casos así, de esta herramienta, que fue lo mismo que pasó en el caso de Ismael, hicieron uso de esta jurisprudencia para poder determinar si se obliga o no se obliga al padre o a la madre a mantener a los hijos. Decía el Poder Judicial no hay que ponerle edad porque eso, pues, abre un panorama distinto. Y lo que me parece a mí bueno de esta iniciativa que planteó de manera original Ismael Sánchez es que la carga de la prueba no tiene que estar a cargo, en este caso, de la mamá. No, que regularmente es el papá el que nos hace responsable. No hay que generalizar, pero... En una cultura como la nuestra, sí. El sostén económico de la familia es el varón. Exacto. Algo que está cambiando. Está cambiando, pero... Lentamente. Ellos especificaban que la carga de la prueba no la tuviera, por ejemplo, la mamá, que la mamá no tuviera que estar demostrando que gastó 100 pesos en el recibo de la luz. Eso a mí me parece muy interesante porque sí es bien complicado poder estar comprobando todos los gastos que se hacen para la... para la manutención de los hijos, ¿no? Ese punto, por ejemplo, está interesante, pero sí el establecer 24 años de edad la obligación de mantener, esto da pie a que se obliga a los padres incluso a pagar un posgrado, que era un poco lo que pretendía Ismael Sánchez en el juicio que llevó contra su padre, que le pagara el posgrado que estaba cursando en España. Entonces, en esta parte hace referencia el gobernador por eso habla también de que se está haciendo un estudio técnico para revisar este punto, correr las cortesías y poder vetar la edad de los 24 años asegurando que él está convencido de la cultura del esfuerzo. Bueno, y entonces ya llega Héctor Jaime de regreso y los demás diputados, los que perdieron elecciones. Te iba a comentar, por ejemplo, dos mujeres que perdieron elecciones, Verónica Orozco en Jaral del Progreso y hasta Sagrario Villegas, creo que es, o Sagrario. No, Sagrario, sí, Villegas Grimaldo. Sí, en San Luis de la Paz. Pues también, bueno, son cuadros políticos que han estado en la actividad pública mucho tiempo, también pueden recibir un rechazo por eso. Verónica Orozco ya fue alcaldesa, fue diputada, regresaba a ser alcaldesa, se la pasó viajando en su diputación, si te acuerdas, porque era presidenta de la Comisión de Migrantes y se iba cada rato hasta bailes a Estados Unidos, cualquier pretexto, era bueno, pues a lo mejor el rechazo ahí no es a una mujer, sino a un tipo de políticas frívolas, ¿no? Efectivamente, así es, Arnoldo, todo ese bloque porque aparte como que se sientan juntas en el pleno, pero son cuatro las mujeres que perdieron, diputados que se fueron a competir, es Sagrario Villegas por San Luis de la Paz, está Verónica Orozco Jaral, está también Estela Chávez para Jerecuaro y Araceli Medina Sánchez también se fue a competir, pues bueno, igual, ya todos van a regresar y todos también ya regresan, te digo, se supone que tendría que haber sido el día de ayer, pero pues en toda la semana no hay actividades programadas de mesas de trabajo, de comisiones, seguramente todavía estarán con el tema electoral y será hasta la siguiente semana cuando haya actividades que tienen que ir a sus juntas de cómputo, cada uno de ellos estar pendientes. A ver, vamos a revisar rápidamente Carmen el número de municipios, el PAN tenía 26 o tiene 26 actualmente, ahorita tiene, 25 no, no, 25 ganó, pero tiene 26 alcaldías, pierde una alcaldía en números absolutos, ¿no? El PRI tiene 10 y crece a 11 con todo y su derrota grave, luego el PRD recuerdo que tenía 3 o me equivoco, 4, 4, 4, 4 tenía Cámbaro, tenía Moroleón, perdón, no me acuerdo, Juventino, Juventino y Cortazar, sí, se queden 2, se queden 2, o sea, no ganan a Cámbaro, no ganan en Cortazar, ganan en Moroleón, refrenzano y no recuerdo si ganan en Juventino o Rosa, bueno, el verde, el verde que tenía 5 municipios desciende a 2, sí, luego Nueva Alianza gana 1, no tenía ninguno y Morena tiene 5 de no tener ninguno, esa es la reconfiguración del mapa político de Guanajuato, muy interesante lo que pasó en Salamanca donde es desplazado un grupo político que encabezaba a los justinos, padre e hijo y que era el que respaldaba a Antonio Redondo, es derrotado por una expanista por Morena, Beatriz Hernández, bueno, vamos a incluso tratar de platicar con ella a ver cómo está viendo las cosas. Muy bien, Karen, esperamos tu reportaje sobre la suerte de las mujeres en las campañas y cómo influyó la ley de paridad para que tengamos, bueno, pero sí crecimos, ¿no? Había cuántas alcaldesas, dos, y ahora va a haber trece, o sea, funcionó la ley, la ley no aspira a que sean mitad y mitad, aspira a que haya mayor presencia y sin duda crecer de dos a trece es mayor presencia. Pues sí, pues... Mira, por ejemplo, el triunfo de Beatriz Hernández es muy meritorio, sí, y no es en base a paridad, ella pelea por el PAN, no la dejan, sale del partido, llega morena, hace su lucha y gana, digo, no le dieron nada, no le regalaron nada, ¿no? Así es, así es, Arnoldo, y un caso muy, muy interesante del PAN en el municipio de Salamanca porque es en el único también donde pierden el distrito local y el federal, efectivamente por este grupo que ha estado apoderado por Justino. Entonces, bastante también para la reflexión en la acción nacional. Exactamente, Carmen. Gracias, estamos en contacto, muy buenas las declaraciones de Jorge de la Cruz, se va configurando ya una corriente crítica, no sé si entre ellos se están reuniendo, pero sí planteando la necesidad de cambios en el PRI, cambios radicales, cambios drásticos. Bueno, estamos en contacto. Gracias, Fernando, hasta luego. Buenas, buenas tardes.